¡Suscríbete al canal! ¡Eso está planteado! ¡Eso está estudiado! Cuidado aquí, se ha dejado morir a Moltres por algo Entra Kindra ¿Y Dragon Dance? No, este Kindra no tiene setup Entra Dragonite, ¿ok? Buen cambio por parte de Majichi Para tanquear Puede explotar ¡No, holy shit! Porre 3, que tiene un set que parece de competitivo ¡Muy buen aprendiz! Muy buen aprendiz ¡Le quema! ¡Hostia! No, no, no la ha quemado Es el cambio color Es una mierda Es una mierda Es bastante mierda Vuelve a cambiar el Forre 3 Va cayendo el Forre 3 Eso es, le va dañando vida Frente al Dragonite saca a Forre 3 Lo tiene estudiado No lo sé ¡Hostia, qué mala suerte Reven! Para escotear la Predic No, de hecho menos Como venga el Surf Aquí era el Surf Si llega el Surf, Majichi A mí me da un infarto Sí, a mí también Exactamente ¡Qué follada de Majichi de momento! ¡Otro cambio! ¡Otra vez! ¡Qué sólido! ¡Qué sólido, eh! A ver, yo por lo que sé Majichi ha hablado Que lleva mucho aprendido con Shadown Y Shadown es una persona Que… Escúchame… ¡Qué mali! ¡Hostia! Pero Erupción le mata Igualmente, ¿no? Ahora debería ser el Surf Yo creo que no merece la pena Yo no me la jugaría Yo siempre tiraría Erupción Para cambiar el tipo de Tiranitar Y luego Surf Es que es gratis O sea, no pierdes nada Es una jugada En la que no merece la pena El riesgo Vale, bien Está jugando sólido El nivel bastante más alto De lo esperado Yo estoy acojonado, tío Hay un Slocking Pero podríamos decir que Aquí todo el mundo trae jadeado Menudo Sion, macho Es una locura Pega una barbaridad ahí Eso que es entre dos Tiene que venir ya Tiene que venir ya Ahora es Leechit de nuevo No pierde absolutamente nada ¿Ese Drago Leechit tiene algo fuego? No solamente vuelo Oh, tiene Fly buena No es mala Fly, eh Bien Reven Bien Revencito Yo creo que aquí Las púas son muy clave Ahí está ¡Ay no, Leechit! Tiene que haber tirado las púas Sí, el tema es que ahora Puede volver a hacerlo Esta la Leechit, sí Ahora sí Se la ha colado, eh Se la ha colado Prediciendo las púas Ahora sí que tengo Hyper Voice Qué buena, qué buena Reven Qué buena Reven Y ojito ahora Puedo meter púas sin problema Ahí empiezan las púas Dios, qué pereza Están jugando muy bien Reven Está jugando muy bien Reven Ahora es donde Básicamente Las ideas que tenía cada uno En su mente De cómo jugar Ya no existen Empiezan en plan Ahora tengo que empezar a improvisar yo ¿Sabes? Eso es lo que yo tengo miedo Ahora tengo que improvisar yo El burn No cae Pero efectivamente Poco a poco Reven está consiguiendo Un poco de ventaja Al desgastar el Dragonite de Majichi Uff, cambio, cambio Umbreon Primera vez que vemos Umbreon Vuelve a entrar Fortress Yo creo que aquí Umbreon No tiene forma de… Oh, también tiene lead sheet Claro, claro, claro Intercambia lead sheet Recover, barrier Uno por otro Da igual Pero claro Umbreon tiene tránsito Pero no puede ganar a Fortress Oh, Sleep Powder Pero falló Esta que es Y Free Spikes Free Spikes para Reven ahora mismo ¡Lo vuelve a fallar! ¡Lo vuelve a fallar! ¡Qué mala suerte! Tercera fila de púas ¿Cuánto daño hace eso? 25 Si es súper eficaz En principio son 13 Si no me equivoco ¡Dios! Entra Dragonite Se sube la defensa Cuidado aquí, eh Pero están las lead sheets conectadas Entonces ahora mismo No conseguiría ventaja El Umbreon Si conectase también Recordemos que Papi Gaby Acá el Dragonite de Reven Se puede hacer setup Ahora mismo tiene Tiene Dragon Dance Si no me equivoco ¡Oh, 25%! ¡Dragon Dance! Y ahí está el Dragon Dance Cuidado porque se puede venir el setup Se puede venir la sweepeada Por parte de Dragonite De todo el equipo Se viene Además el Dragonite tiene dicha Que lo que hace es que potencia No lo ve claro Reven Porque sabe que tiene Ice Punch El Slowbro No se la quiere jugar Muy bien visto realmente Porque el Slowbro Puede que tanque Si no es One Hits pierda Dragonite Puede ser Lo ha hecho muy bien El Dragonite de Reven Igualmente El Dragonite Yo creo que podría haberlo matado Estaría muy justo Pero es el Umbreon O entra el último Pokémon de Majichi Pierde mucha vida Pierde mucha vida Por las púas Entonces hay muy poquitos cambios El Dragonite de Majichi 18,7 por 5 No, no, no Pero sé que ¿Cómo echa a Umbreon de aquí? Reven Tiene que hacerse setup Tiene que hacerse setup En su cara Despertarse Ahí está Slippowder Slippowder Claro, claro Puede fallar o buscar el flinch Ahora Cuidado ¡Ah, la falló! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dos testes ya, bro Lo igual shotea, ¿no? Ha fallado mal, cascada No es su hit que yo Ha hecho muy bien aquí Con este setup Porque realmente no pierde vida O sea, el cambio que ha hecho Tiene todo el sentido Para contrarrestar Con su propia Lichy La Lichy de Umbreon De forma que Papi Gaby No pierda esa vida Cada turno Que es lo que le puede dar La desventaja Aquí ya tiene el game Muy true, es verdad Es verdad, hostia Con esto yo diría Que a no sé que empiece a fallar Headbats y Claro, ahora creo que Majichi Se está dando cuenta del problema Y está diciendo Hostia, tengo un bicho enfrente Y no puedo hacer nada Cagaste, bro Ya está, de hecho Yo creo que one shotea Umbreon llega a más 3 Que es cuando Destaca mucho El planteamiento a largo plazo El planteamiento a largo plazo Es cuando dices Ostras, tiene mucho sentido Ya está, Dragon Clau además Muy bien jugado Porque Headbats Hay posibilidad de que falle Con Dragon Clau no da chance Sabía que one shoteaba De sobra ese Dragonite Y con esto yo creo Que es el primer game Para Reven 1-0 Sí, pero estaba muy nervioso Te lo juro, eh Me decía, puto ¿Cómo te puedo poner así de nervioso Puto Pokémon, tío Dios mío Bueno, ya empieza Ya empieza el combate Ya empieza el combate Ojito, eh Doble cambio Vemos doble cambio De Blastoise a Hundum Y de Wigglytuff a Blissey Recordemos Para quien no sepa Cómo funciona Blissey Es el Pokémon con más PS De todo el juego Con una diferencia Abrumadora Yo quito a Hundum Porque tiene Spikes Tiene buena defensa especial Eso nos gusta mucho Nos gusta que tenga el cuádruple de vida Cuidadito aquí Porque Hundum además tiene impulso Se va subiendo la vida Le puede poner las 3 Las 3 rondas de Spikes Que eso castigaría mucho Los cambios de Merry Y Merry para pegar Solamente tiene 6 Mictos Con este Sí, pero bueno Le va quitando un 33% Y a ver De 3 golpes se lo carga, eh De 4, claro Sería justo un poquito Vuelve a hacerlo Un poquito menos A ver, yo he visto a Merry Bastante concentrada He visto a Rich Muy, muy nervioso, eh Yo también Yo veo a Rich Además Rich estaba Bueno, se tuvo que pegar el speedrun El primer día O sea, el primer día al revés El último día Ayer se pegó el speedrun Porque tenía solo 3 medallas Se pasó el resto del juego corriendo No le ha dado tiempo A ver bien todos los objetos Claro A buscar por todo el juego Las MTs y demás Eso es algo que marca mucho la diferencia Os lo dice alguien Que ayer se estuvo con Ibai Fácil 6 horas recogiendo objetos Como un enfermo Para encontrar objetos decentes Para el competitivo Y eso es algo que En este torneo Va a ser muy clave Objeto ahí Danza espada Buen turno Buen turno, eh Cuidado, cuidado aquí Se pone a más 2 Cuidado porque puede venirse el speed No cambie, cambia No lo ve claro No lo ve claro Ve que tiene meteor más El tirán y te dice Nada, nada, nada Y se sube el ataque físico Con meteor más Cuidado aquí, eh Cuidado aquí porque realmente La prioridad de que se suba el ataque Es de un 50%, ¿no? Sí, justo Entonces, lo normal es que Bueno, es una moneda al aire al final Pero es un porcentaje bastante elevado Si hubiese mantenido quizá a Aerodáctil Aunque es verdad Que el puño meteoro Lo hubiese quitado bastante vida Pero bueno Tampoco sabemos Qué ataques tiene Veis ahí el surf Lo tanquea perfectamente Casalleta Además tiene ataque para recuperarse vida Tiene softboil Que es el ataque Fuera del random También tiene Glissi Entonces, es verdad Que delante de Blastoise No tiene problema Pero es verdad Que el Aerodáctil Le puede ser complicado ¡Mook Shiny! ¡Bueno, bueno! ¡Es Shiny! ¡Elecan Shiny, papá! En verdad, Shiny es lo mismo Pero como que mola verlo de otro color Sí, mola, mola La gente se cree que pega el doble Pero está guapo Sí, la verdad que sí Ojo aquí Porque entra Charizard de nuevo Y cuidado aquí Porque Mojito, si no me equivoco Ya no puede cambiar Si cambia ya, moriría al entrar Charizard debería ser más rápido que Mojito Y con esto debería sentenciar el KO del segundo Pokémon por parte de Merry Y tendríamos un 4-4 Bastante igualado de momento Pero sí que es cierto que creo que ese Crobat cuando entre en condiciones Puede supearse todo el equipo Fireblast ahí está, efectivamente Se lleva el KO Buen turno por parte de Rich Ese doble cambio ha sido increíble Y bueno, ahora pues entra Vaporeon Que no hemos visto hasta ahora Recibe ahí ese 16% de las cuas Pero míralo, ese Vaporeon tiene Surf Y mira los Pokémon de Rich Hundum débil Aerodactil débil Claro, el Mojito aquí Creo que es Chuhit Chuhit que yo Ya está, ya está Cuidado aquí, porque esto puede ser game Esto puede ser game Esto sí Hundum, Aerodactil y Charizard caerían a manos de Vaporeon Con esto sentenciaríamos el combate ahí Ahí está, efectivamente Cae Mojito Es game para Merry esto Y a no ser que de repente Aerodactil tenga avalancha Y se lía a flinchear como nadie O algo por el estilo O salga un crítico Porque Aerodactil sí que va a ser más rápido Incluso Charizard puede ser más rápido Ese sería la única Y Hundum, recordemos que tiene speed boost Ese sería la única opción de Rich De remontar esto de alguna forma No, 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 no 25% Surf no le… ¡Uuuh! ¡Se lleva el KO! ¡Madre de Dios! Lleva un objeto que potencia los ataques de tipo agua Y por eso ha conseguido llevarse el KO Esto ya prácticamente está sentenciado Wing Attack No se lleva el KO de nuevo Surf otra vez Y solamente queda Hundum Que ya lo tanquearía perfectamente Vaya vapor, eh Vaya vapor, eh Desde Pixelmon Me ganó a mí, eh Cuidado con Merry Increíble, Merry A mí Merry fue la que me limeró de mundo Pixelmon 2, eh Tanquea también Tanquea ahí Que la han robado la cuenta, Merry No está jugando ella Pues eso, que no está jugando ella Impresión Y te han adivinado también eso Eso es lo que parece ¿Qué ha pasado? Sí, ha sido así, ha sido así Bueno, ha ganao Que se está rayando y ha ganao No me rayes Hay un crobat Hay un crobat ¿Se ha quedado sin síntesis? ¿Se ha quedado sin síntesis? ¡Se ha quedado sin síntesis! Ah, pues yo tengo aún mis cositas Vaya, vaya Un poquito de leche Buen para comenzar el día Pa' los huesos Vaya, vaya Ay, te has quedado sin PP Ay, qué pena Yo me lo puedo creer ¿Esto es real? Real, chat What the fuck Duérmelo, duérmelo, duérmelo ¡Sí! Me lo ha dormido Me lo ha dormido Me lo ha dormido ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Cómo te he hecho el predict? Ay, 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 ay Calma Zen 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 ¿Qué tienes aquí? Me pasa la polla, chicos Está malito Está malito Vale Está malito, tío Está malito, tío ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate No estoy calmao, no estoy calmao, no estoy calmao No estoy calmao Pero puedo creer, chicos Es mío, 75, 29, 40 ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, que está paralizao! ¡Spar, lo vacas! ¿No estás viendo esto? ¡Shadow! ¿No estás viendo esto? ¡Sequias, lo estás viendo, ¿verdad? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Podre mía, la estaleada que me he comido! ¡Oh, wey! No sé si mi titar es más rápido que Blasties o no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que no ¡He ganado! ¡He ganado un combate! ¡He ganado un combate! ¡He ganado un combate! ¡He aguantado el final! ¡Y he ganado! ¡He ganado un combate! ¡He ganado un combate! ¡He ganado un combate! ¡He ganado un combate! ¡Y este equipo es una basura! ¡Hanananananana! Estoy flipando Na, nanananana Na, nananana Pero ahí se viene ¡Mucha suerte! Y... eso es ¡Vamos allá! ¡Suerte! ¡Chao, chao! ¡Vale! Vale, me imaginaba que iba a salir con Entei Mi pregunta es, le pego a Entei Debo de pegarle a Entei Él va a cambiar de Pokémon, intuyo Es un Pokémon de tipo fuego contra un Pokémon de tipo agua Es muy probable que me vaya a cambiar a Blastoise A Blastoise, si le tiro Water Sprout Me lo va a absorber Por lo tanto, le debo de meter un trueno directamente O sea, mi estrategia Para que os hagáis una idea Es una, que no os voy a decir del todo Pero yo ya sabía que me iba a salir con Entei Probablemente, entonces, mi duda es ¿Le debo de pegar a Entei? No Le debo de pegar al que creo que va a sacar Y el que creo que va a sacar Es Blastoise Sabía que le iba a cagar Primero tengo que ver como juega Lo hace el surf Lo ha hecho Lo ha hecho la over Over Predic Lo Bien, bien, bien Salpicar, salpicar si que le hace guantir Lo sabía, tío, me va a jugar a Predic Me quiere dormir, te open, no me vas a dormir No me vas a dormir, no, no Yo ataco antes Soy Starmie, tío Soy el MVP de este partido Cambiamos Vale Niddlearm No hay ningún problema Tanqueo Y vamos a jugar con Cuida el counter, eh Niddlearm ¿De qué tipo es? Tipo planta Vale, ahora Tiranitar A Tiranitar me lo cargo con mi Starmie, ¿verdad? Sobrao Perfecto Con todo O ganamos O a la mierda O ganamos o a la mierda Se acabó el combate Wattsprout Va a cambiar al Blastoise Ya está Se cura No, claro, iba Obviamente va a ser esto Soy gilipollas Estaba claro Obviamente va a ser esto Soy gilipollas Pero si yo no he cambiado a Celebi Que yo no estoy jugando Que yo no he cambiado a Celebi Espérate Eh, que yo no he cambiado a Celebi Yo no he cambiado a Celebi ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se que yo no estoy jugando Me han robado la cuenta Me han robado la cuenta De verdad, tío De verdad Holy puto moly, tío Me estoy Me cago en mi putísima madre, eh Madre de Dios Te lo juro ¿En serio, tío? Marvaridad Qué buen turno por parte de Cristinini Porque bueno Ya, yo creo que Vamos a ver la diferencia Seguramente ya en turno Más adelantado, ¿sabes? Ahora viene el cambio Al Dragonite Que ha sido poco eficaz El tema es que ahora Pues bueno, tenemos Bueno, si quieres Abrimos un poquito Los equipos de De estos dos muchachos Para chequearlos también Y ver un poquito Que tienen Vamos a ver Tengo ganas de que Que Silly sufra un poquito, eh Uuuuuh Hayam le hace la Predic Realmente Hayam tiene un gol Es a la que entraba el golem 15% Una puta locura, eh Y ahora mal lento Te lo obliga a cambiar Y ahí Felipe ya puede jugar, eh Uff Ah, Felipe Claro, me refiero al Dragonite Al Dragonite Perdón, perdón Sí, sí, sí Que el Dragonite chaba Felipe Vale, vale, vale ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene la back, Silly? Oh, Roxley, cuidado Más rápido Más rápido Pero Aria Lace Se lleva el KO Increíble ¿Cómo es posible Que ese golem Sea más rápido que Dragonite? El golem es muy rápido Es muy, muy rápido Hostia puta El golem es rápido Sí, el Dragonite No es tan rápido Está bastante bien Ahora sí, ahora sí Que bueno, no pasa nada Porque puede sacar al Moltres El Moltres puede Moltres puede rematar Efectivamente Está bastante igualado esto Pero es cierto que bueno No sabemos si el golem De Cristinini Es necesario Para el resto de Pokés Y esto le facilita Un poquito más La vida Al equipo de Silly Claro, claro Así que veremos ¿Qué más Snorlax, eh? Mira, Snorlax por aquí Vamos a comentar El equipo de Cristinini Que es muy interesante La verdad Se nota que está Muy trabajado también Que tiene Snorlax Con Danza, Espada Sword Dance Terremoto Fuerza con esta Y ¡Uh! Claro, pero está el High Junkie De antes Claro, claro, claro No ha fallado Se ha tirado Sword Dance Ha intentado hacer ahí el setup Pero es cierto que Con la poquita velocidad de Snorlax Esto está difícil Esto está difícil Quizá yo ahí habría optado Por tirar fuerza Y llevarme el KO en Dragonite Para intentar Pues eso Igualar un poco más la partida Pero aquí Es un turno gratis Para Silly Realmente Entonces Es un turno gratis El Dragonite Es más rápido que el Snorlax Ahora Cristinini Tiene que pensar Si cambiar de Pokémon O pues matar al Snorlax Es que no hay otro La verdad Este turno es bastante malo Quizá Cristinini Pensaba que iba a cambiar O pensaba que era más rápido Yo que sé Yo que sé A ver, por lo que he visto Silly Zur va pulpetado O sea, va Es de los Para mí los favoritos Y Cristinini Creo que no se lo ha preparado tanto ¿Vale? El equipo puede ser bueno Pero claro Al final juega el que juega ¿No? Si no se lo prepara al 100% Pues ahí se ven cositas ¿No? Pero bueno Efectivamente Bueno, que ataques tiene acceso Se queda 79% Se cura una barbaridad Los cálculos matemáticos Fire Blast No va a pegar casi nada A lo mejor consigue el Burr No lo consigue Debería haber tirado 6 Mik2 Porque tiene acceso a 6 Mik2 Soft Boy Y Cosmic Power Ese Fire Blast quizá A lo mejor se ha confiado Porque estaba en Sol Pero no falla High Young Kick Y con esto Empieza a complicarse Para el equipo de Cristinini La verdad que sí Lo veo difícil realmente Lo veo bastante difícil Le estás suipeando con Es que ese Dragonite Tiene potencia, amigos Cuidado, eh Este Dragonite es un bicho Silithur tiene para mí El mejor equipo de toda la copa Tiene 3 Pokémon con potencia Tiene un Persian con potencia Y velocidad extrema Lo cual hace que Sea más rápido que Literalmente Todos los Pokémon de todos Porque hay varios Pokémon Que tienen potencia Con velocidad extrema Pero el suyo es más rápido Que los Pokémon Que también tienen velocidad extrema Entonces Es como que es muy rápido Y puede guansotear todo Porque tiene estapa a favor Y tal Entonces Cuidado Y este Felipe es que pega Pero hostias como panes No le está dando chance Ojito porque me conecte al Blizzard De Moltres Ojo Ojito a Moltres El pensamiento de Silithur Que además de tener Sí, el pensamiento de Silithur Hubiese sido Literalmente El de Bueno, yo ya mato a Dragonite Porque ya mato a 3 Pokémon No tengo ya el trabajo hecho ¿Sabes? Sí, literal Literal Muy bien Muy bien Recordemos que ha conectado El Blizzard En Sol Que es 50% Hostia Eso no lo sabía yo Claro, claro Y pega muy poco Pega muy, muy poco Y vemos a Espeon Que es un ataque especial Con Ráfaga Ráfaga Cuidado aquí Cuidado con Farfi Cuidado con Farfi Lo consiguió Silithur En el momento de En ese intercambio En ese intercambio De Ciudad Celeste Si no me equivoco Ciudad Carmín Si no estoy yo Y encima se llama Farfi Que es un amigo suyo De Elite Craft ¿En serio? Se llama Farfa Y no le gusta que le llamen Farfi ¡Dios! Eh, pues eso Es una señal Más rápido Es Espeon Con Psíquico Outspeedando ¿Qué velocidad tendrá a Espeon? Madre mía 178 Más rápido Claro, claro Alcanza 167 Charizard como mucho Y esto se complica mucho Para Cristinini Yo creo que prácticamente Entra a Moltres Moltres que tiene acceso A 156 de velocidad Entonces Debería one shotearlo De Psíquico de nuevo Muy interesante Tener un Espeon Con Tail Glow Con Psíquico El ataque más potente De la generación De ese tipo Con esta Es una puta locura Es un bicho esto Esto es el bicho Ahora mismo El bicho Míralo, ahí está Literal One shotea efectivamente Ojito a Cristinini Aquí porque va a sacar Su último Pokémon Que es Kindra Pero en Sol No tiene mucho Kindra que tiene Overgrow Con Shadow Ball Dragon Dance Tri Attack Y Sky Uppercut La verdad es que creo Que esto es game Pero aseguradísimo Para Silyzor Muy buen equipo El que se ha pensado Sily Muy interesante La verdad que sí Tiene muchas cosas Y muchas variantes En plan Bueno, te puedo atacar Por lo físico Porque tengo 3 Pokémon Con potencia Tengo también un Espeon Que te puede hacer ráfaga Y te puede hacer psíquicos Y te reviente igualmente Luego tiene cosas defensivas Físicamente hablando Como el Stilix Que es un problema también Y no sé qué más tiene la back Pero ya solo con eso Es una locura Muy clean Muy clean Para Silyzor Nada más que añadir Señoría La verdad que 10 de 10 Nada más que añadir Combatazo Combatazo por Silyzor Que ha jugado Perfecto Solamente dándole high jump kick Le damos ya a Sikiam Ya os he compartido pantalla Si queréis Vale, lo tengo Let's go Let's go Este combate va a ser Este combate A mí este combate Personalmente Pues me interesa ¿No? Aunque esté Eric aquí Me interesa De cara Por si acaso Con a Werly Que eso hay que verlo Por supuesto Porque a Werly me da mucha mala espina Me interesa ver Me interesa ver Cómo juega al oso Abre con el oso De primeras Interesante Abre con el oso Para la gente Que no conoce al equipo El combate que se viene ahora Detección Pues muy interesante La detección Muy interesante Porque ahora está bloqueado En extreme speed Y sabe lo que debe hacer Y ahí está ¡Qué hostia! ¡Guau! ¡Qué hostia! El tema es Un 34% Este es un puto monstruo Y va a seguir pegando Y va a seguir pegando Sí, sí, sí Tiene potencia Y está No lo tiene mal pensado Entonces realmente Es que fijaos Es un borracho Es un borracho Es dar un click Dar un click Yo te lo digo ya Literalmente Va a meter ese oso Y va a ganar a todos Con el oso Yo lo veo así Por eso empezó con el oso Yo opino Que se ursaring gana el torneo Yo opino Que se ursaring gana el torneo Bueno Igualmente creo que es Te queda 0,67 Es una barbaridad Eso Te quita un 67% No, no Te quita un 33% Ah, vale Se queda ahora mismo En 0,67 Es bastante Vale, vale Entonces Que ocurre Que si no intimida Blastoise No es una que tiene intimidación Y aún así está muy difícil Es su hit que yo No, no Felipe 360 Se guanshotea Todo el equipo De... Ahí va la lluvia De un golpe Se lo quita todo Ojo Buen yao Buen yao Muy interesante También lo ha hecho muy bien Ese cambio Ese cambio Barbe Porque sabe que no puede dormir A su wincon Porque el ursaring lo gana todo El tema ahora Puede volver a cambiar Recordemos que Bostezo Si en este turno Nidrana atacase Al siguiente se quedaría dormida Entonces Aquí pues pone siempre En hack A cualquier poco La jugada yo creo que Sería hacer eso Bostezo otra vez Oh, qué buena esa Qué buena esa Sabiendo el cambio Muy buena Maximus Ahí pero no ha salido bien Lo que pasa es que Sí que Nidrana se queda dormida El problema es Sleep Clouds Así que ahora ya Cualquier otro ya un fallaría Y ahora puede cambiar a ursaring Y posiblemente hacer ya El combate Es que ahora lo sé Efectivamente Pobre Maximus Madre de Dios Creo que se viene El combate más rápido Lo había pensado muy bien Pobrecillo Sí tío Estaba bien pensado Que puede Yo creo que puede hacer La segunda Pero es que Es que solamente Solamente evitar A un Pokémon de Barbe Luego le quedan otros cinco Claro Es que es un problema Es como para desfazar Cinco que no son una mierda Cinco que no son una mierda Es muy difícil Y luego porque entra Mayichi Ojito con Mayichi Mayichi que tiene mucho ataque especial Pero Tiene también el amortiguador Pero yo creo que Vente a Nidrana Posiblemente Es el chat Son literalmente Una pelea de metapods Entonces que pasa Que Nidrana se puede despertar Sin problema Y dice bueno Yo aquí me tiro tres turnos Durmiendo que tampoco Voy a tener mayor problema Luego me curo Porque tiene softboil Si no me equivoco También el Snorlack Joder todos con curitas Los Snorlacks Manda cojones Hostia Esto es un loke Seguro Seguro que esto es un loke No me jodas Es increíble Creo que nos hemos pegado todos Para sacar los mejores ataques Cuidado Buen cambio Buen cambio Buen cambio Jägger Recordemos Jägger trapea Jägger tiene sombra trampa Es como trampa arena Pero funciona con todos los pokers Entonces con esto le pego Así que yo La cosa es Que pude parar Seguro Sali en velocidad extrema ¿Qué aguanta eso? La intimidación Y que lo tanque Jägger Pero creo que es prácticamente imposible El tema ahora Blasto y se intimida Pero se lleva Chukit que yo Entonces cada vez que Blasto y se intimida Es un pokémon menos que tiene Paralizado Máximus Mira, mira Dios mío Dios mío Cómo duele eso A menos uno de ataque Madre de Dios A menos uno de ataque Qué barbaridad Se acabó Increíble 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 Hay que banear a Barbe Que juegue sin él Paralizado Bueno, no me jodas Bueno, perro viejo Se queda paralizado Ahora tiene que cambiar Porque si no pierde el intimidate Pero es que Tiene un intimidate más Y ya usar incambia O sea, es que literalmente No tiene chance Creo que la play habría sido Que quizá lo corrija Para el segundo game La play es Intimidar primero Con Blastoise Y después sacar a Stilix Que sí que te puede tanquear Un poquito mejor Intentas bajarle vida Al Ursaring Porque si no Es literalmente imposible Es literalmente imposible Sí, pero aún así Aún con esa estrategia Lo tiene muy complicado Y aún así Y luego entramos En overpredicts O sea, literalmente Máximo está jugando Contra las cuerdas Todo el rato Acaba de intimidación Bienvenidos O sea, si Barbe lo juega bien Tú puedes no cometer fallos Y perder La idea sería matar a ese Ursaring Y de alguna manera Ahí ya es como que Empatas el combate ¿Cómo lo matas? ¿Cómo lo matas? Pues No tienes forma No tienes chance No tienes chance O sea, es Que Barbe juegue mal Que Barbe juegue mal Hay una opción Que es Entrar con Blastoise Intimidar Y que Jägger trape O sea, es decir Tiene que Pero es que es muy difícil Igualmente no Igualmente no Porque es Chuhit que yo Con una intimidación Claro, claro Pero si Jägger trapea Y entra limpio O sea, si muere un Pokémon Y Jägger trapea Con la intimidación metida Entonces es cuando Puede cargarse a Ursaring Puede ser Pero eso nunca va a dejarle Barbe hacer eso O sea, nunca Es perfectamente consciente O sea, tendría que matar A Blastoise Que se quedase vivo Ursaring Y que este metiese A Machamp Eso es Y trocarlo Eso no lo deja hacer Ni de coña Además, ahora mismo Estás diciendo ¿Por qué Machamp Es más lento que Tentacruel? Tentacruel tiene nado rápido Y en lluvia se duplica La velocidad Entonces le pega Es increíble Es increíble El equipo de Barbe Es increíble Ahora cambia a Ursaring Y GG Wellplay Literalmente Literalmente Es una burrada Es una burrada Pues nada Barbe campeón de la De la Pokémon El resto luchamos todos Por la final En plan Volvamos a luchar Por llegar al segundo puesto La única manera La final puede ser Un Silithur Un Silithur Barbe No puede caer el congelamiento No ha habido congelamiento No cae No cae Muy risky Muy risky Por parte de Barbe Que realmente aquí Arriesgamos sin ninguna necesidad Porque tu wincon Es el Ursaring Lo único que tienes que hacer Es dejar morir a otro Pokémon ¿Una shotea? No one shotea Yo creo Sí, one shotea Sí, sí, sí 91% Tiene mucha vida Pero no tiene nada de defensa Física El tema es que Bueno, gastando peps Felipe Sí, eso es una de las plays También, recordemos Solo tiene 7 Ha gastado 4 Si no me equivoco Eso es interesante El extreme speed Claro, claro A ver, ponlo, ponlo A ver ¿Puedo jugar a eso? Bueno, no se ve desde aquí Uno de 8 Sí, le queda uno Si acierta Si acierta La doble protect Ahora el matchup Se quedaría sin extreme speed Y estaría trapeado No puede cambiar No puede cambiar Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Pero es que el combate igualmente Tiene que jugar Claro, claro Ahora muere Venusur Muere Venusur Vale, ahora es que yo Entra matchup Y se quita de en medio A Ursaring Lo más que claro Le quedan 2 Pokémon Para lidiar con 4 de Barbie Cuatro Y espérate que el Ursaring No sea más rápido que el matchup No, no, que no te puedo atacar Veis, ahí está Estrágil Ahora ya no es tan rápido Jager lo Bueno, Jager debería ser más Uh ¿Qué ha hecho? Uh, no quiere Uh, no Uy, ese cambio Uy, ese cambio A ver, es que yo creo Que el matchup es más lento ¿No? Matchup es más lento que Ursaring Son 117 Matchup son 117 también Pues quizás speedtie O quizás sí que sabe Que es Más lento, ¿no? Más lento Ahora ya cambia Se asegura la kill Ah, ya está Ya está Pero bueno Es interesante porque jugando Contando esos stream speed Y demás Yo creo que si intimidas Y consigues aguantar con Steelix Que lo ha perdido muy rápido Y eso es un gran error Yo creo Steelix tiene que aguantar ahí Para poder estalear más turnos De stream speed de Ursaring Entonces creo que puede haber game Puede haber game de alguna forma Más rápido Magical Leaf El surf le derrota Y ya está No, es que qué locura, tío Que me da asco Polo Y mucho masco Es de one shot Es de one shot One shot O sea, no está bufado No está nada Es one shot One shot Todo por el objeto Por la potencia Es un poquito pay to win, eh Pay to win Madre de Dios Pay to win Qué asco de bicho Ya, ya Me siento mal Estarás orgulloso, eh Estarás orgulloso de tu victoria Marbe Ganabas Que estabas ahí controlando También con la lluvia Con el Holy shit Holy shit Qué locura, chicos ¿Qué locura, chicos?